¡Ven Llegoz! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Jonde! Se viste provocativa, su misión matar la liga Sin necesidad de amiga, tiene un pancloth de enemiga Soborno al DJ Me le pego pa' que me dé el rey Como un perreo de gay ¡Salta! Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Presumida y se ve dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Presumida y se ve... ¡Oe, oe, oe! Presumida la muchacha, lo mismo que lleva de frente Lo lleva de cachas, es como una Kim Kardashian Elegante su facha, me gusta como baja Como zumbi, como se agacha Sé por qué no te soportan Es que cuando tú llegas a la disco la montas Contigo se pican unas cuantas Churros de envidiosas Quieren tener lo que tú tienes pero no te alcanzan Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Presumida y se ve dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Presumida y se ve... ¡Oe, oe, oe, oe! La disco está repleta Cuando le ponen calentura se pone inquieta Está dura, 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 dura Por la maceta perfecta Sin metal y el miedo lo dejo en la gaveta Y me le pego un poquito más A ella le encanta Cuando me voy por detrás Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo pida Y me le pego un poquito más A ella le encanta Cuando me voy por detrás Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo pida Dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Resumir y se ve, dura, 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 dura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy es tu día de suerte Resumir y se ve, oh, 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 oh Yandel Caridad de música Yandel la leyenda Y en la pista vino como el Haze Y el Candy Tienes que explicarle a esta gente que cuando Cristóbal Colón llegó a América ya había gente, papi Sonny Music Un legado musical Chonde T- Sena T- N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-G-I-R-O-S Falling ¡G介! Fe